El pecado no te sufrí, pero el pastor es para comer, es para el pecado. El pecado no te sufrí, pero el pastor es para comer, es para el pecado. El pecado no te sufrí, pero el pastor es para comer, es para el pecado. El pecado no te sufrí, pero el pastor es para comer, es para el pecado. El pecado no te sufrí, pero el pastor es para comer, es para comer, es para comer, es para comer. ¡Gracias!